... ... ... Me interesaría contarles algunos ejemplos que nosotros hemos venido haciendo en fronteras. Esto es en unas jornadas de triple fronteras, esto es material aprobado por Mercosur, como verán el sello abajo y nosotros lo que hicimos en fronteras, más allá de las jornadas que es lo que menos me interesa en realidad son lo que llamamos relevamiento de fronteras el Estado fue a la frontera argentina, fue a la frontera paraguaya fue a la frontera brasileña se pegan los carteles se hablan con los encargados de migraciones, gendarmería y esto de gendarmería me hizo acordar, que suerte que todavía no de memoria tengo esto que yo les decía de la detección en tránsito me contaban que esta provincia todavía no es un lugar de captación directa y parece no ser un claro lugar de explotación pero si parece, digo, porque hasta que no estemos con una sensibilización fuerte y con las orejas dispuestas a escuchar a veces no vemos que haya trata de personas pero si me decían que es una provincia de tránsito he visto por rutas nacionales hacer muy buen trabajo de gendarmería en lo que gendarmería tiene ubicadas como rutas calientes por ejemplo espera, no para atrás no, para atrás para atrás para atrás para atrás para allá más, más, más más, más por ejemplo para poder ubicarme esta que viene que hace misiones corrientes entre ríos entonces ¿qué hace? cuando sospecha de una situación o bien en micro o bien en auto entra hace control de documentación ¿dónde vas? y no alinear si después bueno, no sé ha hecho muchas detenciones en tránsito porque está muy capacitado en general el personal de gendarmería esto nosotros lo hicimos también como una señal política pero además de como una señal de prevención para que quede claro que en este país estas cosas no se pueden como ustedes lo verán está en español en guaraní y en portugués el que sigue lo hicimos en quechua aymara y español para la frontera argentino-boliviana ha dado buen resultado este tipo de material no este necesariamente digo, ¿no? este tipo de material para que la gente la que sigue para que la gente pueda ver qué pasa esto es la frontera de Villazón La Quiaca cuando yo al funcionario lo involucro repartiendo el papelito le va a dar menos la cara para después permitir una situación que tenga que ver con la trata de personas siempre hay un jodido ¿no? pero digo en general por un lado es lo que es el monitoreo del Estado Nacional en Fronteras pero además con estos relevamientos pero además también que el funcionario se sienta parte de esto que significa la trata de personas entonces en la prevención como bien decía la compañera ahí tenemos mucha voluntad en determinados juzgados y sí muchas en todos doctora o licenciada pero en todo no doctora incluso no solo en los juzgados de familia quiero recalcar esto sino también en los juzgados de menores en donde lamentablemente conforme a la gran cantidad de causas que llevan a cabo a veces puede ser que suceda lo que usted manifiesta pero soy creyente de que todos ponemos secretarios empleados hasta magistrados la tarea yo creo que en esto en general todos ponemos voluntad no hay cuestión y ponemos compromiso no es cuestión de no compromiso es cuestión muchas veces de no ver pero no un no ver negligente sino esto que decían es una cuestión de desarmar la norma jurídica de ver cuando hay es conocida doctora que se desarma la norma jurídica en muchos casos y acá tengo muchos que decir empleados y compañeros como secretarios en donde muchas veces nos hemos visto que desarmar una norma a lo fin de solamente solucionar el problema puntual cuando yo doctora hablaba de desarmar la norma jurídica decía poder interpretar también determinadas situaciones a la luz de la nueva legislación el tema trata de personas estamos aprendiendo la esclavitud es muy vieja la reducción a servidumbre y las penalizaciones por esclavitud en nuestro país son muy viejas la nueva forma de esclavitud que es la trata de personas todavía es nuevo en nuestro país entonces en ese sentido pensaba en como todos los días vamos leyendo algo que nos nutra un poco más para poder aplicar la ley es cierto lo de las competencias es cierto por ahí en familia en esta jurisdicción que todavía existen juzgados de menores algo la verdad un poco de modé ya si ustedes me permiten mi especialidad es derechos humanos y derechos de infancia y ya hace cinco años que existen normas que hablan de que no deben existir por lo menos menores menores de edad podía ser o juzgados de familia con competencia más amplia lo hemos visto con éxito en otras jurisdicciones del país pero bueno para eso hace falta reformas legislativas para eso hace falta a veces reformas en cuanto al edilicio y también a los recursos humanos y recursos materiales que se destinan a la justicia pero bueno nada yo tiendo a tener un espíritu optimista en cuanto a que estamos aprendiendo y estamos yendo hacia adelante con determinadas normas esta frase esta frase la hicieron un grupo de jóvenes que estaban en la quiaca con chicos bolivianos ustedes saben que en la puna y a mi es un lugar que aunque me afecte los pulmones me gusta en la puna son más quedos hay algo que tiene que ver más con la contemplación de la naturaleza estar más callado cuando se primero cuando se se mira y cuando se cuida la cabra y fue bien interesante trabajar con los pibes ahí porque iban primero hablando en susurro de este tema y después pudieron hacer esta frase como alguna otra que me han visto en algún momento si no verán mañana que decía tu amor puede ser tu captor la verdad fue y ahí es cuando ellos decían que es mejor que te encuentres en la policía con tu novio en algunas situaciones que no te encuentres nunca y decían una gran verdad los invito ahora a que compartamos las cositas que vean bien bien interesantes que a esta hora una gaseosita un café bien ahí y después lo que les voy a pedir si ustedes están de acuerdo conmigo que hagamos un pequeño taller para poder identificar víctimas así que después nos dividimos en grupos si ustedes quieren trabajamos 45 entonces vamos a ver conmigo conmigo